No puedo más, no puedo más. Quise luchar con este grupo de guerreros, pero contra lo interno del equipo no puedo. Hoy tomo la decisión y lo digo públicamente, hasta hoy estoy al frente del Vida. He planteado para jugar contra los equipos, grandes y pequeños, como se quieran tildar, pero jugar el partido fuera de la cancha contra la misma institución no puedo, a lo interno, no puedo. Y esa es la situación por la cual hoy me siento impotente y siento que el equipo merece otro trato, merece otro trato como técnico. Yo hoy me siento impotente ante esta situación y he decidido dar un paso al costado. En este momento quisiera respetar ese espacio. Lo vamos a, vamos a hacérselo saber al presidente que me da tanto pesar, tanto pesar el esfuerzo que hace este señor frente a la institución. Pero la verdad que yo hoy sí no puedo, no puedo. Y son cosas que son problemas, problemas. Creí que a estas alturas no iban a ingerir, no iban a tener tanta injerencia en el rendimiento del equipo, pero seguro que se da, seguro. Pero también quiero asumir mi responsabilidad, verdad, que la falta de fútbol o lo que se vio mal dentro del equipo, dentro del terreno de juego, es mi responsabilidad. Pero estoy claro que es orillado por unas situaciones que son ajenas a mi voluntad. Lo que hiciera, Gerardo, esto lo hablé con mi familia. Mi familia hoy casualmente me acompañó desde ayer en la concentración y me han pedido ser prudente, aguantar un poco más. Pero hoy creo que está de por medio mi salud. Mi salud. Dentro del tramo del partido no me sentí bien y siento temores. Ya, yo soy muy entregado a lo que hago, Gerardo, muy entregado. Mi lucha con los jugadores, lo que vieron hoy ahí, no tengo problemas de encarar, ponerlos a competir, tomar decisiones. Pero esa lucha que yo no puedo contra ellos, ya es fuera de la cancha. Y es lo que me da pesar. Porque hoy hago énfasis en esto. El señor Luis Cruz hace un esfuerzo grande en esta institución. Grandísimo. Ya, grandísimo. Y yo creo que quise, quise tratarlo con él, pero todo ha sido muy rápido. Y hoy sí me siento asfixiado. Asfixiado y de verdad que por salud propia y por salud, por tranquilidad del resto, ese del cual hablo, verdad, creo que es la mejor decisión.